Bueno, encantadísimos todo el grupo de poder participar en un acto por primera vez que tenemos bandera de ceremonia, donada por Nación. Así que bueno, estamos tratando de meternos en todo lo que es el tema de actos y participación en las escuelas, empeñas. Hoy la posibilidad también de presentarte un poco en sociedad, ya lo han hecho en otras ocasiones, pero aquí en el balneario. Bueno, nosotros ya hace cinco años que estamos trabajando con el taller de folclore. Este año lo hacemos los días lunes de seis a ocho y contamos con alrededor de treinta personas en el taller. ¿Dónde se trabaja aquí en la ruta? ¿Dónde se hace la práctica, vamos a decir así, del género? Y acá en la Casa de la Cultura, todos los lunes. ¿Horarios? De dieciocho a veinte horas. ¿Qué se viene en estos días? Bueno, o sea, empezamos con días patrios, sabemos que se viene el aniversario de San Antonio, las miradas puestas en todos los eventos que vendrán para estar presente. Sí, vamos a participar en la peña de San Antonio y en el desfile, obviamente, y bueno, en las escuelas que nos invitan, ahí estamos siempre, presente. Bueno, si hablamos del promedio de edades que andan allí los alumnos, son, veo, niños mayores completitos. Sí, tengo niños entre nueve años a sesenta pasaditos. Bueno, habrá que seguir con esto del folclore, que es tan lindo y tan nuestro, ¿no? Y bueno, a seguir disfrutando nuestra música y creando conciencia, porque esto también genera un poquito de conciencia, cultura, ¿no? Sí, sería lindo que participaran más los adolescentes, los niños, los mayores. O sea, que se integren todos para que el folclore no se pierda y continúe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!